Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.